Empezamos hablando de probablemente el tema del día, ¿no? Hoy se cumple un año del comienzo del conflicto bélico en Ucrania. Y por qué no decir también el tema del año, porque esto claramente salpicó a todo lo que es la economía internacional, también la parte social y política, sin lugar a dudas, donde muchos países también van tomando partidos sobre este enfrentamiento que se intensifica entre Ucrania y Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conmemoró el primer aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. Esto fue en el día de hoy, con un momento de silencio y también palabras, palabras de agradecimiento. En esta mañana fría, esta mañana nublada, en la capital de Ucrania, en Kiev, el hombre que vemos en imágenes, el presidente ucraniano, se dirigió a los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania y también a una pequeña reunión de dignatarios en la plaza de Santa Sofía, junto a la catedral con cúpula verde y dorada, que es un símbolo de la resiliencia de la ciudad. Es gozo, estoy agradecido con todos los que soportaron ese febrero de este año y le dan a Ucrania la invencibilidad. Como lo ha hecho a lo largo de la guerra, Zelensky mostró sus emociones en la ceremonia de 30 minutos, conteniendo las lágrimas mientras entregaba los premios héroe de Ucrania, esto a las tropas, y también a los familiares, los familiares de los soldados fallecidos durante este enfrentamiento. Eres nuestro héroe, le dijo por ejemplo Zelensky a uno de los militares cuando lo premió con el premio héroe de Ucrania, que recién mencionábamos, a tropas y también a familiares de los soldados que habían muerto. Zelensky sigue siendo muy popular en Ucrania, se conecta con la población a través de mensajes diarios filmados en un teléfono inteligente y trabaja para mantener el apoyo internacional a través de ayuda financiera y armas. Entonces, de esta manera, a través de este discurso especial dirigido al pueblo ucraniano, en esta mañana nublada, mañana fría, Ucrania recordó el comienzo de la invasión a través de este acto oficial de su presidente, de Volodymyr Zelensky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!